¡Por aquí, Marquesa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Miradón! ¡Ay, que nos dados! ¿Qué dice la madre? ¡Por aquí, Marquesa! ¡Por aquí, Marquesa! ¡Por aquí, Marquesa! ¡Viva! ¡Por aquí, Marquesa! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ay, queridos amigos, bienvenidos. Siempre es un gusto para mí teneros en mi casa. Gracias a vos, don Juan, por invitarnos una vez más a otra de vuestras divertidísimas velas. ¿Con qué nos va a sorprender en esta ocasión? Ay, ay, con alguna... con alguna gracieta de su majestad Larraño. Ay, gracieta, gracieta, gracieta. Pero qué ordinaria que soy, señor Duque. Ay, digamos que la gracia no es virtud que se le pueda aplicar a la reina. ¡Pero qué poca gracia que tiene la parmisa! Por favor, amigos, dejemos la reina en par. No, 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 esta vez os propongo algo diferente. Por ejemplo, un divertimento teatral. ¡Oh! ¡Sí! ¿No? ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Bueno, eh... ¿Algún libertinaje de Monsier Cirano? ¡No! No, 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 no. Seguro que es alguna poesía trascendente de Bollet. No, 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 no. Se trata de un autor famoso en la corte del rey Luis. ¿Qué? Jean-Baptiste Bockela. ¿Eh? ¡El afamado Moliere! ¡Oh! ¡Exactamente, querida marquesa, exactamente! ¿Y qué es lo que proponéis, señor? ¡Exactamente! Bueno, os propongo que para divertirnos representemos una de sus obras maestras, Les Médecins Valgrès-Louis. ¡No! ¡Sí! ¡El médico a su pesar! ¡Oye, el médico a su pesar! El médico a su pesar. El médico a palos, que estamos en España. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿Parece bien entonces? ¡Sí! ¡Nacionalmente! Pues, id, y detrás de la cortina. Ahí encontraréis todo lo necesario. ¡Yo me pido el macho! ¡Sí, sí, claro! ¡Vamos! 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 ¡Es que... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esperad! ¡No te perdáis! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Señor Marques! Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos otra vez. ¿Qué pasa? ¿No me reconocéis? Soy Juan, Juan de Goyeneche. ¡Ah, claro! Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Vosotros transitáis el día 6 de mayo? ¿Del año? ¿2022? ¡Claro! ¡Ese es! La última vez que he salido a estas puertas a recibiros fue el día 6 de mayo del año 1722. ¡Buah! ¡300 años ya! ¡Qué bien se conserva, señora! Y no te rías, tú también. Bien, os estaréis preguntando qué ha pasado. ¿He sido yo quien ha viajado hasta vuestro tiempo? ¿O si por el contrario habéis sido vosotros quien habéis venido a visitarme? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que se os ha permitido por hoy, y sólo por hoy, realizar esta visita desde otro ángulo. Se os ha permitido por un momento, y sólo por un momento, ver, fizgonear, mirar como por el ojo de una cerradura, espiar. Se me ha permitido a mí percatarme de vuestra presencia, ser vuestro guía por estos entrefijos que nos habilita el tiempo. Sí, lo que vais a ver en un momento es una de las tantas formas en que mis amigos y yo nos divertíamos en palacio. Vosotros, haced lo mismo y mirad si os divierten las mismas cosas. Mientras tanto, intentad que ellos no se percaten que vosotros pertenecéis a otro siglo. Por lo tanto, adquirid un aire ceremonioso, así como levantad un poquito, así, los hombros hacia atrás, un poquito. Meter la... Eso es lo más ceremonioso que puedes hacer. Oh, Monty, mejor lo dejemos aquí. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Estáis todos listos, Montante? ¡Vamos! ¿Sí? Sí, sí. Pues, la comedy va a comenzar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no, 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 no! ¡No y no! Te he dicho que no voy a hacer nada de eso. Y además, es a mí a quien me le toca dar las órdenes y ser el amo. Y yo te digo que sí, que quiero que vivas a mi antojo y que no me he casado contigo para aguantar tus excesos. ¡Uy! ¡Pero qué cansado es esto de tener mujer! Con razón decía Aristóteles que tener una mujer es peor que tener un demonio. ¡Ved al hombre entendido con su bendito Aristóteles! Naturalmente que sí, un hombre entendido. A ver dónde vas a conocer tú un leñador como yo que sepa razonar las cosas. O que haya servido durante más de seis años en casa de un médico famoso. O que haya aprendido sus rudimentos de memoria desde la más tierna infancia. O que sepa eso del cuiz, 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 cuo, como yo he estudiado. ¡Ay, mal haya el loco rematado! ¡Mal haya la tiñosa! ¡Maldito sea el día y la hora en que se me ocurrió dar el sí! ¡Oh, maldito sea el notario cornudo que me hizo firmar mi ruina! Ni que seas tú realmente el que se queje de este negocio. No debías estar dando gracias en todo momento al cielo de tenerme por esposa. ¿Acaso merecías casarte con una persona como yo? ¡Oh! 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 En verdad, en verdad que me hicisteis gran favor casando conmigo. Incluso pude alabarme la noche de bodas. Pardiez, no me hagas hablar que diría ciertas cosas. ¿Qué? ¿Qué dirías? ¡Basta! Dejemos aquí el asunto y... Con que vos y yo sepamos lo que sabemos... Y que fuiste muy dichosa al encontrarte. ¿A qué llamas ser muy dichosa al encontrarte? Un hombre que me amenaza todo el tiempo. Un libertino. Un traidor que se come todo cuanto tengo. Mentira. Me debo la mitad. ¡Ay, que me prende prenda por prenda todo lo que hay en la casa! ¡Ay, eso es ser casero! ¡Que me ha vendido hasta la cama que tenía! Así te levantarás más temprano. ¡Ay! ¡Que no me deja, en fin, un solo mueble en toda la casa! ¡Ay! Así nos mutaremos con mayor facilidad. ¡Ay! Que desde que amanece hasta que anochece no hace más que jugar y beber. Mujer, es por no aburrirme. ¡Ay! ¿Qué quieres que haga yo con la familia entre tanto? ¡Ah! Lo que te venga en gana. ¡Ay! Tengo cuatro niñitos encima. Pues déjalos en el suelo. ¡Que me piden pan sin cesar! ¡Ah! Pues dale unos cuantos adototes. Cuando yo estoy bien comido y bien servido en mi casa, quiero que esté todo el mundo harto. ¿Pretendes borracho que las cosas sigan siempre igual? Vayamos más despacio, mujercita, si os place. ¡Que aguante eternamente tus insolencias y tus excesos! No nos calentemos, mujer mía, no nos calentemos. ¡Ay! Que no sepa yo encontrar la manera de restituirte a tu deber. Ay, queridísima mujer, ya sabes que no tengo el arma sufrida y que mi brazo es bastante sólido. Me burlo de tus amenazas, queridísima mujer, os pica la piel de ordinario. Ya te demostraré que no te tengo el menor miedo. Oh, queridísimo, dulce de mi pasión, tú estás buscando robarme algo. Ay, ¿crees que me espantan tus palabras? Oh, dulce deseo de mis ansias, que arrancale las orejas. ¡Soborracho! Os zurraré. ¡Sropellejo! Os cascaré. ¡Infame! ¡Os daré una felpa! ¡Traidor, insolente, mentiroso! ¡Vergante, cobarde, velitre! ¡Pícaro ladrón! ¿Quieres verlo, eh? ¡Jeje! ¡Ah! ¡Romora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Podemos caer! ¡No! ¡Espera, que podemos llegar a un acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Pero qué, qué, qué es esto! ¡Qué infamia! ¡Malaya! ¡El varón que se atreve a pegar así a una mujer! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! Pero si yo le hago creer que puede conmigo. Ah, entonces, ¿seréis gustosa en ello? ¿Por qué os mezcláis en esto? He hecho mal. ¿Es un asunto vuestro? Me retracto. Vaya golen impertinente que quiere impedir a los maridos que creen que pueden con sus mujeres. Me he equivocado. ¿Qué tenéis vos que ver en esto? Nada. ¿Os ha mandado alguien meter aquí la nariz? No. Pues ocupados en vuestros asuntos. Lo siento. Me gusta haberle convencido. De acuerdo. No es cosa vuestra. No, no, nada de eso. ¡Eso es un necio! En venir a meteros donde nada os tenéis que hacer. Comadre, os pido perdón con todo mi alma. Seguid. No, os ayudaré. No me place. Desde luego que no. Quiero pegarle. Si se me antoja y no hacerlo, si no me da la gana. De acuerdo. Es mi mujer y no la vuestra. Estoy seguro. No tenéis que mandarme nada. Nada de eso. Sois un impertinente. Por meteros en asuntos que no os conciernen. Cicerón dice que entre la corteza y el árbol no hay que meter el dedo. No, 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 no. Y ya sé. Bueno, hagamos las paces vos y yo. Venga, chócala. Después de haberme tratado así... Ah, pero si eso no es nada. Venga, chócala. No quiero. ¿Eh? No. Pero, mujertita mía... ¡No, Nes! Vamos, vamos. No lo haré. Ah, venga, ven, ven. No. Ven. No. Ven. No. Venga, ven. No voy. Quiero estar furiosa. Ah, pero si eso es una vagatela. Chócate, digo. Ay, déjame ya. Ah, venga, choca. Me has enfadado demasiado. Está bien. Está bien. Díate. ¿Eh? Te pido perdón. ¿Qué? ¡Que te pido perdón! Venga, chócala. Te perdono. Pero me las pagarás. Desde luego es que eres una tonta por... Son cosas de enamorados. Oh, sí. Me voy al bosque, ¿eh? A cortar más de un ciento haces de leña, ¿eh? Y te prometo que esta vez te los traeré, ¿va? Venga, chao. Chao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo va a cortar? ¿Eh? Eh, 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 eh. No, 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 no. ¡Cuchi, buchi! ¡Cuchi, buchi! ¡Cuchi, buchi, buchi, buchi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuchi, corta, fijaos! ¡Ay, de una vez! ¡Ay! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Anda! ¡Je! ¡Que aunque ponga esta cara, no olvidaré mi resentimiento! Y ardo en deseos de encontrar la manera de castigarte por tus amenazas. Ya sé que una mujer tiene siempre en sus manos como vengarse de un marido. Mas ese es un castigo demasiado suave para mi vergante. ¿Quiero una condena? ¡Que se deje sentir un poco más! Y eso no sería suficiente para la injuria que he recibido. Vaya encarquito que he recibido Voto a Sanes Yo no sé lo que podría atrapar Ya me lo dice mi mujer Es preciso vencer al amo Además, nos interesa la salud de su hija Nuestra ama Y sobre todo, su casamiento Aplazado por su dolencia Que nos valdrá alguna recompensa Porque Horacio, que es generoso Pone gran empeño en todo aquello que tiene que ver sobre su persona Y aunque ella haya mostrado interés por cierto, Leandro Su padre no No le aceptará nunca como yerno No puedo encontrar yo alguna maquinación para vengarme Más que se le habrá metido en la cabeza Que todos los galenos han agotado toda su ciencia junto a ella Porque no dormiré tranquila esta noche Si no me he vengado esta tarde A veces, lo que no se encuentra en primer lugar Y en lugares sencillos se encuentra posteriormente en otros lugares Sí, he de vengarme al precio que sea lo... Perdóname, señor No os había visto porque rebuscado en mi cabeza algo que me trastorna Todos tenemos nuestras cuitas en este mundo Y yo también ando buscando algo que quisiera encontrar ¿Es algo en lo que pueda ayudaros? Pudiera ser Ando buscando algún hombre especial Un médico particular Que pueda encontrar un remedio para curar la dolencia de la hija de mi amo Que le ha quitado de pronto el uso de la lengua Varios galenos han agotado ya toda su ciencia junto a ella Más se encuentran a veces personas que poseen ciertos remedios especiales Algo que sea diferente Y esto, esto es lo que buscamos Porque con frecuencia logran lo que otros no han conseguido ¡Qué admirable ocurrencia me brinda el cielo para vengarme de mi truán! ¡Señor, señor! No podríais haberos dirigido a nadie mejor para encontrar lo que buscáis Tenemos un hombre El más maravilloso del mundo para las enfermedades desesperadas ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo encontraréis ahora hacia ese lugarcillo de allá Entretenido en cortar leña Un médico cortando leña ¿Queréis decir que se entretiene en recoger plantas salutíferas? No, este es un hombre extraordinario que se complace en ello Es caprichoso, raro, desigual Y al que no tomaríais nunca por lo que es Viste de forma extravagante Finge a veces ignorancia Mantiene su ciencia oculta Y de nada huye tanto a diario Como de practicar los maravillosos dones Con que el cielo le ha bendecido para la medicina Es curioso que todos los grandes hombres tengan siempre alguna pentolera Un granito de locura mezclado con su ciencia La manía de este es mayor de lo que podáis imaginar Pues llega a veces hasta querer que le zurren Para mostrarse conforme con su capacidad Y creedme que no lograréis dominarlo Que no os dirá nunca que es médico si se le antoja A no ser que cojáis un palo Y le obliguéis a fuerza de golpes A confesaros finalmente lo que os negará al principio Así obramos nosotros cuando tenemos necesidad de él Vaya... Una extraña locura Es cierto Mas ya veréis como después hace maravillas ¿Y cómo se llama este médico? Es Garanel ¿Es coqué? Es Garanel Es Regorrel Es Garanel Es Gonorel Es Garanel Pero resulta fácil de reconocer Es un hombre con una buena barba rubia Tiene un lunar Y lleva un traje verde ¿Verde? Sí ¿Es acaso un médico de loros? Pero... Pero... Es tan hábil como decís Es un hombre que hace milagros Hace seis meses Sí Hubo una mujer Dada por muerta por todos los demás médicos La creían difunta Hacía ya seis horas Y se disponían a enterrarla Cuando trajeron al hombre del que hablamos a la fuerza La examinó Le puso una gota de no sé qué cosa en la lengua Y al instante Se levantó de la cama Y empezó a pasearse por su aposento Como si nada sucediera A pasearse A pasearse A pasearse A pasearse A pasearse A pasearse ¡Ay! Esto debía ser una gota de oro potable Pudiera ser No era aún tres semanas Que un niño de doce años ¡Ay! ¡Se cayó el camponario! ¡Ay! Y se rompió una pierna ¡No! Las dos Y un brazo ¡Los dos! ¡En la cabeza! ¡Los dos! No bien hubieron traído a nuestro hombre Le puso un ungüento Que él sabe hacer por todo el cuerpo Y al instante El niño se puso en pie Y corrió a jugar a la petanca 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 ¡A la petanca! ¡Qué hay de sí! A la petanca Este hombre debe de conocer La medicina universal ¿Quién lo duda? ¡Rápido, rápido! Debo conocerlo Vayamos a verlo ¡Ay! No, mejor ir vos solo Que yo ya le conozco de sobra Os agradezco por el favor que me hacéis Más Acordaos bien De la advertencia que os he hecho ¡Pardien! No os preocupéis Que si se trata de zurrar La presa es toda mía ¡Qué suerte he tenido! Creo que oigo algo Quien tenga vino Quien tenga vino Quien tenga vino Que me deje un poquito Quien no lo tenga Quien no lo tenga Que vaya rápido A buscar una botella Pero qué cansado es este oficio De cortar leña En fin Ha llegado el momento De tomarse un descanso ¡Qué dulce son Querida amiga! ¡Qué dulce son El de tu leve borbotón! ¿Cuánta envidia yo tendría De ver tu panza siempre llena? Yo me pregunto Amiga buena ¿Por qué al final acabas vacía? En fin No nos pongamos melancólicos Creo que es él Voy a verlo más de cerca ¡Uy! Dulce corchito de mi corazón ¿Cómo te quiere papá? ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Cuánta envidia yo tendría De ver tu panza siempre! ¿Qué demonios? ¿Qué quedará este? ¡Es él! ¡Es tal como me lo han pintado! Me mira Me oculta Me observa Señor ¿Qué quedará? Señor ¿Sí? ¿Sois vos el llamado Esganarel? ¿Cómo? Te pregunto Si sois vos El llamado Esganarel Pues sí Y no Depende Para lo que le quieran ¡Ay! No quiero Sino rendíos Todo tipo de pleitesías Entonces sí Entonces yo soy El llamado Esganarel Señor Estoy encantado De veros Me han enviado A vos Para lo que busco Y vengo a implorar Vuestra ayuda Porque nos es necesaria Si es algo que dependa De mi propio negocio Pues estaré encantado De ayudaros Señor Señor Hacedme la merced Pero por favor Cubríos Podría molestaros el sol Calaos el chapeo Vaya un hombre Más ceremonioso No es extraño Que acuda a vos Los hombres hábiles Son siempre buscados Y estamos enterados De vuestro talento Ya, ya, ya Naturalmente, naturalmente Es cierto Es cierto Que soy el mejor hombre Del mundo Cortando haces Señor ¿Qué decís? Los corto De tal manera Que no hay dos iguales No, es que no se trata de eso Pero también os debo advertir Que los vendo A 110 pesos La carga de 100 No, no hablamos de eso Si queréis Ah, os aseguro Que no puedo venderlos A menor precio Pero, señor Hablemos de otra cosa Si os placer No, no, no Es a eso A que los vendo Os aseguro Que podréis encontrar Otros sitios Otros haces Más como los que yo hago Señor Estoy enterado de las cosas Ah, no Los encontraréis Aunque necesitarais El doble Señor ¿Podemos dejar aquí Esta conversación? ¡No! Pagaréis lo que he dicho ¿Sabéis lo que es? Justo Señor, basta ya No soy un hombre que hable Porque sí Os hablo con sinceridad Ay, señor ¿Cómo es posible Que un hombre como vos Un médico famoso De Mafama Mundial Se oculte Tras este disfraz Para tener ocultos Ante los ojos del mundo Vuestras magníficas habilidades Señor No es necesario Que disimuléis conmigo Sé lo que sé Y lo que sé Es suficiente Pero, pero, pero Bueno, ¿por quién me habéis tomado? Por lo que sois Por un gran Médico Médico lo seréis vos Yo no soy médico Ni no he sido nunca Vaya Ya la comete su locura Señor No queráis disimular más Y reconocer lealmente Que sois médicos No lleguemos a enojosos extremos Ah, lleguemos a donde queráis Os repito otra vez Yo no soy médico Ni entiendo nada de medicina Ah, no sois médico Ay, no Yo reviento de rabia, no Ay, ¿por qué no reconocéis lealmente lo que sois Si nos dejamos de zarandajas? Ay, señor mío Os lo repito En una palabra como entiento Yo no soy médico Veo que va a haber que emplear el remedio ¿No sois médico? Ah, no No, no soy médico No sois médico No, no soy médico En fin Habrá que emplearse en ello Uy, ay, 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 ay Uy, 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 uy Soy médico Soy médico Soy todo lo que os plaza Soy todo lo que os plazca Ay, señor Me alegra oíros hablar así No sabéis cómo me reconforta Lamento tanto haberos pegado Pero, 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 pero os aseguro que no os entiendo nada de lo que está ocurriendo. Ni yo mismo, señor, os lo aseguro, lo siento en el alma. Pero vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Esto es una morada o desbarráis pretendiendo que yo sea médico? Ah, que aún no reconocéis ser médico. ¡Ay, que el diablo me lleve, si lo soy! No sois médico. ¡Ay, no! ¡En unas palabras, en mil, en cientos, en dos mil! ¡No, soy médico! ¡Habrá que emplearse! ¡Vale, vale, 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 vale! Soy médico, farmacéutico, boticario y lo que os dé la gana. Cualquier cosa, antes de acabar, de cogotado. Señor, lamento mucho haberme tomado esta libertad. Os ruego me disculpéis. Ay, mis pobres bracitos, mi pobre espalda, mis pobres pirececitas. Estaré yo equivocado y me habré hecho médico sin saberlo. ¿Cómo? ¡Sois el más grande médico del mundo! ¿Habláis de mí? ¡Oh! ¡Habéis curado a gentes que estaban muertas! Toma, ¿en serio? Había una mujer que fue declarada muerta hacía seis horas. Estaban a punto de enterrarla. Llegasteis vos, le echasteis una gotita de algo en la boca y se fue a pasear por la sala. Toma, sí, un niño se cayó de lo alto del campeonato. Sí, se rompió una pierna. Una pierna. Las dos. Las dos. Se rompió un brazo. Un brazo. Las dos. Se rompió la cabeza. Las dos. Esa, las dos. Llegasteis vos, le untasteis un ungüento y el niño se fue a jugar a la petanca. Par diez. Sí. Sois un gran médico y no os arrepentiréis de haber confesado lealmente lo que sois. Además, ganaréis lo que queráis. ¿Habéis dicho que ganaré lo que yo quiera? Eh, sí. ¡Ah! Soy médico. Lo que pasa es que se me había olvidado que, vamos, lo acabo de recordar. Y decidme, ¿dónde hay que trasladarse? Veréis, hay que ir a casa de mi amo a ver a la hija de mi amo que ha perdido el habla. Pues os aseguro que yo no la he encontrado. Os gusta la chanza, ¿eh? Vamos, señor, a confiarme. Pero, ¿cómo así? Sin vestiduras de galeno. No os preocupéis, que llegados al lugar yo mismo os proporcionaré una vuestra medida. ¡Ah, mi medida! Pues nada, ¿qué estamos esperando? Vamos allá. A la pata coja. ¿Eh? Prescripción médica. Creo que este médico triunfará. Me gusta porque he hecho canero. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podrían darle a vuestra hija sería mi entender? Un guapo y buen marido por el que sienta amor ¡Parciar! ¡Nadrida! ¿No tenéis que meteros donde no os llaman? ¡Para nada! ¡Siempre metiendo la nariz donde no debéis! ¡Nadrida! ¡Pero, pero, pero! ¡Mi señor! ¡Nada de peros ni de mi señor! ¡No metáis donde no os llaman! ¡Ay, poco a poco! ¡Pero si yo no me meto! ¡Señor! 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 ¡Os traigo al más grande médico del mundo! ¡No me digáis! ¡Os tiene que ha hecho curaciones asombrosas! ¡Oh, qué bien! ¡Pues hacerle entrar inmediatamente! ¡Ha curado a gentes que estaban muertas! ¡Que sí, que sí! ¡Que lo creo! ¡Pero hacerle venir inmediatamente! ¡Señor! ¡Antes de deciros que no parece lo que es! Y a veces se diría con vuestra veña que tiene vena de loco ¡Pues todos se lo perdonaremos! ¡Pero hacerle entrar aquí inmediatamente! ¡Aún hay más! ¡Le gusta la chanza! ¡Sí! Y a veces tiene unas chanzas un poco exageradas ¡Que no importa! ¡Pero hacerle venir inmediatamente! ¡Aunque en el fondo es todo pura ciencia! ¡Y dice cosas muy elevadas! ¡Y que ardo en deseo de conocerle! ¡Pero tenéis que hacerle entrar inmediatamente! ¡Sí, sí, sí! ¡Es como si fuera un libro abierto! ¡Diciendo cosas muy apropiadas! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que lo creo! ¡Y que ardo en deseo de conocerle! ¡Y que si no le hacéis entrar ahora! ¡Arderéis vos en los infernos! ¡A ver, lo dicho antes! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, co! ¡Ay, qué bien! Os digo y os repito Que todos estos médicos No darán Sino agua clara Que lo que vuestra hija necesita Es otra cosa Que el Rui Barbo y el Sen Y que un marido es el mejor emplasto Que cura todos los males de las mozas Pero si con el problema que tiene Con el problema que tiene mi hijita Se halla ahora Se halla ahora en... Se halla ahora en que alguien quiera casarse con ella Dada la dolencia que sufre Cuando le he querido entregar marido ¿Acaso no se ha opuesto a mi voluntad? Ya lo creo ¿Por qué queríais darle a un hombre que no ama? ¡Ay! ¿Por qué no escogéis al señor Leandro? No, a quien ella profesa su querer Ya veríais cómo entonces Os obedecería sin rechistar Y apuesto Cualquier cosa A que el señor Leandro la tomaría Tal y como está Si quisierais dársela Ese tal Leandro no tiene la fortuna que tiene el otro ¡Ay! Pero tiene... Tiene un tío muy rico Del que es heredero ¡Ja, ja, ja, ja! Esos bienes futuros son para mí Otras tantas cantinelas No hay como lo que se posee Y uno corre el riesgo a engañarse Cuando uno cuenta con la fortuna Que otro le tiene reservado ¡Eh! La muerte no siempre tiene los oídos abiertos A las peticiones y deseos De los señoritos herederos Y se le puede llegar a ponerlo a uno Largo los dientes Esperando a ver el fallecimiento de otro En fin He oído siempre decir Que en el matrimonio Como en otras cosas La dicha prescinde de las riquezas ¡Ja, ja, ja! Los padres y las madres Siempre tienen la condenada costumbre de preguntar ¿Cuánto tiene él? ¿Cuánto tiene ella? Mi compadre Pedro Ha casado a su hija Simonilla Con el gordo Tomás Porque tenía una fanega de viño Más que el joven Robin A quien ella profesaba su querer Y ve a la pobre criatura Que se ha quedado amarilla Como un membrillo Y que no ha medrado desde ese día Ese es un buen ejemplo Para vos señor No importa Más que el gusto de una en este mundo Y yo preferiría dar a mi hija Un guapo y buen marido Que le fuera agradable A todas las riquezas de la comarca ¡Ay, por diez, nodriza! ¡Cómo parláis! ¿No os dais cuenta Que revolvéis vuestra leche? Y eso está muy mal ¡Haced lo que tenéis que hacer! Que es dar la teta a vuestros rorros Y no darlos tanto de discutidora Yo soy el padre de mi hija Estoy bueno y cuerdo Y sé muy bien lo que ella necesita ¡Ja, ja, ja! Y poco a poco, ¿eh? ¡Poco a poco! ¡Eh, menosos papios! ¡Sí, Dios! ¿Qué? ¡Aquí viene! ¿Qué? ¡Aquí llega! ¿Qué? ¡Aquí está! ¿Quién? ¡El único! ¡El grande! ¡El inigualable! ¡El mágico! ¡Oh! ¡Ven! Yo soy el médico ¡Oh, señor médico! Estaba deseoso de conoceros Muy, 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 muy bienvenido a nuestra casa Aristóteles dice Aristóteles dice que nos cubramos los dos ¿Dice eso Aristóteles? Sí ¿En qué capítulo, señor? En el de los sombreros Ah, pues, si Aristóteles lo dice Habrá que hacerlo Queridísimo colega médico ¿Eh? Al saber de la virtud de vuestras grandes enseñanzas Que yo no soy médico Ah, que no sois médico No, señor, no soy médico Dice que no es médico Que yo soy médico ¡Ya sois médico! ¿Y no me he matriculado de otra manera? Pero, ¿qué diablo de hombre me habéis traído? Señor, no os preocupéis Ya os dije que era un médico chocarrero Pues a mí no me gustan esas chocarrerías Yo sé, lo tengáis en cuenta Lo hace tan solo por chanza Que no me gustan esas chanzas Disculpadme, señor, el atrevimiento que he tenido Ay, soy todo vuestro, señor Tan solo han sido unos palos Sí, dejémoslo Que he tenido el gusto Que dejemos ya eso Señor, dejemos eso Tengo una hija Con una extraña dolencia ¿Y qué eso hace que se retrase su matrimonio? Ah, pues me encanta Me encanta que tengáis necesidad de mí ¿Ah, sí? Me encanta que vos tengáis necesidad de un médico Es más, me gustaría que vos y toda vuestra familia Tuvieses necesidad de mí Eh, eh, os agradezco estos sentimientos, señor Oh, sí, 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 sí Decidme, decidme, decidme ¿Cómo se llama vuestra hija? Eh, Luz linda Luz linda Luz linda Luz linda Luz linda Luz linda, eh, Luz linda Un, un lindo nombre para curarse Eh, señor, iré a ver qué es lo que Señor, iré a ver qué es lo que está Señor, iré a ver lo que está haciendo la niña Y la traeré ante vos Eh, sí, ¿y quién es esta mujeruca? Ah, la nodriza de mi niñito Ah, lindo mueble Eh, Luz linda, hija, Luz, Luz lindita Lindísima nodriza, lindísima nodriza Toda mi medicina está a vuestro servicio Toda mi sabiduría es la esclava humildísima de vuestra cualidad nutricia Toda mi sabiduría, toda mi inteligencia, todos mis estudios Eh, señor médico, poco a poco con mi señora esposa Ah, pero que es vuestra esposa Sí Ah, verdaderamente yo lo ignoraba, lo ignoraba Os felicito a vos por tener una esposa así Y la felicito a ella con igual ¡Eh, señor médico! Eh, pero... Conmigo lo que queráis más, con mi esposa basta de necedades ¿Cómo no os alegráis de que me alegre de este hermoso maridaje? Eh, eh, os aseguro que lo hago desde más profundo corazón Y es más, es más La felicito a ella por tener un marido así Tan fuerte, tan alto, tan robusto Y la felicito a ella por, por tener unas caderas, eso, por ser tan... ¡Señor médico! ¡Basta de necedades! ¡Ay! Con ella ya está bien, conmigo lo que queráis Ah, os aseguro que lo hago desde lo más profundo de mi corazón Y os abrazo Os abrazo para testimoniaros mi alegría Y la abrazo a ella con igual deseo ¡Ay, cuántas necedades, señor médico! ¡Ay! ¡Está seguro que estoy aquí con el exceso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor médico! ¡Señor médico! ¡Ay! Esto... Eh, eh, la niñita se está... ¡Uy, qué mareo! ¡Se está preparando para venir a veros! ¡Ah, pues traedla aquí! ¡Que aquí la espero con toda mi medicina! ¿En dónde, señor? ¡Aquí adentro! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Hija, niña, prepárate para beber! Y os aseguro que como me preocupo por la salud de toda la familia Lo primero que voy a hacer es examinar los senos de vuestra nodriza ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso nos concierne! ¿Cómo que no? Es una obligación de los médicos examinar los pechos de las nodrizas ¡Examinadme si os place! ¡Oh, pero cómo! No, si atreves a ponerte a la voluntad de un médico ¡Fuera de aquí! Me río yo de eso ¡Ahora es que te suma la fiebre! ¡Ay! ¡Sal de aquí en verdad! ¿Acaso no has sido lo suficientemente crecido para defenderme yo sola si me hace algo que no se debe hacer? ¡Ay! ¡Es que no le quiero que te pegue! Amores reñidos, los más queridos ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí está mi niña! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Adiu67! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Eh! ¡Señor! ¡Eh! ¡He aquí mi hija! ¡Esa es vuestra hija, eh! ¡Sí, señor! ¡Y es la única hija que tengo! Os pido, por favor, que hagáis todo lo que tengáis que hacer. No os preocupéis, no os preocupéis, que no ha de morirse. No, 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 que un paciente no se puede morir si no se lo permita el médico. Ah, oye, hola, traed sillas. Ah, oye, hola, traed sillas. Pues, pues he aquí, he aquí una enfermedad nada repugnante. Cualquier hombre se sentiría dichoso de sufrirla igual. Oh, señor, la habéis hecho reír. Eso es muy buena señal. No hay mejor señal que un médico haga reír a su paciente. Sí, sí. Y decidme, ¿dónde os duele? ¿Cuál es vuestra dolencia? ¿Dónde os oprime? ¿Qué decís? ¿Qué lenguaje es este que no entiendo nada? Oye, señor, ese es el problema, que la niña se ha quedado muda y este accidente hace que se retrase su casamiento. ¿Y por qué? Porque el hombre con quien debe casarse quiere esperar a que se cure para remantar la cosa. Ah, pero qué necio de hombre es ese. ¿A qué no le gusta que su mujer sea muda? Flujiera el cielo, que mi mujer padeciese esa enfermedad, que ya me libraría yo mucho de curarla. En fin. Decidme. Sí. ¿Siente grandes dolores? Yo qué sé. ¡Uy, sí, señor, muy grandes! ¡Ah, eso está muy bien, eso! Es una señal muy buena, muy buena. ¿Y le oprime mucho? ¡Uy, señor, le oprime mucho! ¡Ah, eso es una señal magnífica, magnífica! Y decidme, ¿va donde sabéis? ¿Cómo? ¿Dónde sabéis? ¿Qué? ¿Dónde...? No os entiendo. ¡Uy, no lo sé! Sí va, va. ¿Y en grandes cantidades? ¡Uy, tampoco lo sé, señor! ¿En grandes? ¿A poquito? Parece que es grande, señor. ¿Y es buena la materia? Señor, que tampoco sé de eso. Dejadme medicinar. ¡Ahí, sí! Dadme la muñeca. ¿La muñeca? Voy a tomar el pulso. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Qué? Lo que le pasa a vuestra hija... es que es muda. ¡Oh! ¡No! Pero tú adivinaron su enfermedad, ¿eh? Sí, sí. Lo habéis adivinado a primera intención. No, no, no. Cualquier ignorante habría estado dudando y habría dicho que es de esto, que es de aquello. Pero yo la he visto y nada más verla lo he sabido con clarividencia. Y lo que le pasa, yo os puedo asegurar que le pasa a vuestra hija, es que es muda. Sí, sí, señor. Pero a mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es muda? Pues los grandes autores, los grandes autores dirían que es muda porque ha perdido la capacidad de hablar. ¡Ah! Bien, señor, pero a mí me interesaría saber por qué ha perdido la capacidad de hablar. Pues en mi modesta opinión, ha perdido la capacidad de hablar porque ha perdido el uso de la lengua. ¡Ay! Insistiendo, señor, yo querría saber por qué ha perdido la capacidad del uso de la lengua. ¡Ay! Pues Aristófanes sobre esto diría cosas maravillosas. ¿Ah, sí? ¡Qué gran hombre Aristófanes es, eh! Un hombre, un hombre grande, grande, grande del todo, Aristófanes, ¿no? Sí, sí, insiste. Un hombre tan grande, tan grande, un tanto más que yo así. ¿Qué? Vaya. No, yo sí. En fin, en fin, nosotros los médicos opinamos que la pérdida del uso de la lengua de vuestra hija se debe a ciertos humores a los que nosotros los médicos llamamos humores pecantes de... ¡Ah, lo que íbamos! A que nosotros llamamos humores pecantes, que se forman por los vapores producidos en la exhalación de la zona de las enfermedades, provocando, provocando, por decirlo así, provocando un... ¿Habláis latín? ¿Yo latín? No, señor. ¿De verdad que no habláis latín? No, señor, en modo alguno. Ah, pues, pues lo voy a explicar. Lo que le pasa a vuestra hija es que cabricias arcectúan, calatamus, provocan musa. La musa, bonus, bonus, bone, bonae, espiritis santi, quia estea es, es quia entea, oratio latina es, etan si. Sí, sí. ¿Por qué? Quia oratio concordaten, en sustantivum, en adjetivum, singular en plurativum, quia la cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Quia la cosa. Vaya un hombre hábil. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no habré estudiado yo latín? Dice cosas tan elevadas que no entiendo ni jota. Ni yo. Mira, os lo voy a explicar. Pues resulta que los susodichos humores, estando pasando del lado izquierdo, donde se encuentra el hígado, al lado derecho, donde se encuentra el corazón, pues resulta que en su camino, resulta que el homoplato, al que en latín llamamos armani, en comunicación con el cerebro, que en griego llamamos oikos, a través de la vena cava, ¿vale? Que en hebreo llamamos Samuel, pues resulta que se encuentran en la exhalación de los hemoplatos del ventríloco izquierdo, y hacen que el segundo corazón de la arteria se intercera, pues que se comunique, y esa comunicación provoca los vapores que kianusles, kia kue, kuen, oratio, es santa madre espirituas. Y esa, esa y no otra, es precisamente la razón por la que vuestra hija es muda. ¡Qué bien dicho está eso, buen hombre! Sí, señor, todo eso está muy bien dicho. Pero, paréceme a mí, paréceme a mí, que colocáis los órganos en diferentes lugares que ocupan, señor. Que habéis colocado el corazón a la derecha, y cuando es al revés, el corazón y el hígado. Sí, eso es cierto, pero eso era antes. Ahora los médicos aplicamos una técnica de medicina novidísima y lo hemos cambiado de sitio. ¡Ay, señor! Perdonad mi ignorancia, ¿no lo sabía? No tenéis que ser tan sabios como nosotros, no os preocupéis. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. ¡Qué bien colocada tiene la lengua! Sí, pero señor, decidme. ¿Qué? ¿Qué es lo que podemos hacer con la niña? ¿Qué hay que hacer, dicen? ¿Me preguntáis a mí qué? ¿Qué? Me encanta que me hagáis esa pregunta. Pues lo que tiene que hacer la niña es reposo, mucho reposo. Y de cuando en cuando darle una buena solución de pan ensopado en vino. ¿Pan y vino? ¿Y eso para qué, señor? ¿Qué para qué? Porque buenísimo. Pues no sabéis que el pan y el vino, mezclado el uno con el otro, tienen una cualidad simpática que provoca el habla. ¿Ah, sí? ¿No os dais cuenta que pan y vino es lo que se da de hablar, de beber a los loros y terminan hablando? Lleváis razón. Pan y vino. ¿Hola? ¿Qué hacéis ahí, araganes? A darle mucho pan y mucho vino a la nena. Ay, niña, venga. Yo regresaré esta noche para ver cómo anda la paciente. No te caiga, hija del cielo. No, no, esto niña. Quedadnos aquí, que os tengo que dar una solución. ¿A mí? ¿Por qué? Pero si yo estoy muy bien. Pues mucho peor. Mucho peor para vos. Tanta enfermedad, o sea, tanta salud, tanta salud es de temer. Yo recetaría que os hicierais una buena sangría y un buen clíster suavizador. Uf, pero ese es un uso que no entiendo en absoluto. ¿Para qué hacerse sangrar si no se padece enfermedad ninguna? Ah, porque es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno de vez en cuando hacerse sangrar. Igual que se bebe para prevenir la sed, se tiene que uno sangrar para prevenir la enfermedad futura. Ah, fe mía que me burlo yo de eso y no voy a convertir mi cuerpo en una botica. Es reacia a mis remedios, pero yo sabré hacerla entrar en razón. ¡Señor! Señor, pues... ¡Tirad un momento! ¿Qué queréis? ¡Daros dinero, señor! ¡Ah, claro! No lo cogeré. ¡Ay, sí, señor! Os lo pido, por favor. De ninguna de las maneras. ¡Señor, os lo ruego! Os he dicho que no voy a coger vuestro dinero. ¡Por favor, señor! ¡Os chanceáis! ¡Ya está! Otra. ¿Otra? ¿Otra? Os he dicho que no quiero vuestro dinero. Ya lo sé, señor. No me mueve el interés. Nunca lo hubiese dicho. De ninguna de las maneras. No lo he pensado, señor. Será de ley, ¿verdad? ¡Ay, sí, señor! No soy un médico mercenario. No lo había pensado yo todavía. No me impulsa el interés. ¡Esto marcha! ¡Cómo esto se la hace! ¡No, no... ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a que me deis ocasión de llevar a cabo una estratagema que he ideado con el objeto de poder acercarme a ella y decirle dos cosas de las que dependen por entero mi felicidad y mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Escuche, o la enferma revienta, o será vuestra. Vale. Vamos allá. ¡Señor! ¡Por aquí! ¡Dame por aquí! Señor. Bueno, en realidad, lo único que yo deseo de vos, señor, son cincos. ¡Señor! ¡Aquí! ¡Por el amor de Dios, señor! Como os iba diciendo, lo único que yo deseo de vos son cinco o seis palabras relevantes de la medicina para adornar un discurso y dármelas de hombre experto. Venga, hombre. Venga, hombre. Que nada de eso es necesario. Que yo os aseguro que con el traje de boticario es más que suficiente. ¿Cómo? Que yo no sé mucho más de vos, de medicina, que vos. ¿Me estáis diciendo que vos no sois médico? ¡Ah! No, no. Que el diablo me lleve, si lo soy. Yo, yo la verdad es que, es que nunca había pensado ser tan sabio. Y todo lo que conozco de medicina, pues, no ha pasado de mis estudios de parvularios. Veréis. Veréis. Yo nunca, 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 nunca había pensado ser tan sabio. Pero, no sé quién se le habrá ocurrido esta idea, pero cuando he visto que querían a toda costa que yo fuese médico, pues, pues, pues me decidí a serlo, a costa de quien ha estudiado para la medicina. Y como esto sigue así, creo que me voy a dedicar a la medicina toda mi vida. Encuentro, encuentro que es el mejor oficio del mundo. Pues, pues lo haga uno bien, o lo haga uno mal. Pagan siempre. Cortamos la tela según nos conviene. Y la culpa, si se estropea la tela, nunca es nuestra, sí. La culpa siempre la tiene el enfermo. Veréis. Cuando un zapatero, haciendo sus zapatos, equivoca la pieza de cuero, pues, 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 pues tiene que pagar los vídeos rotos. Para nosotros, en esto de la medicina, podemos descomponer, incluso matar a un hombre, que nunca pasa nada. La culpa siempre la tiene el que se muere. Ay, la verdad, la verdad es que en esto de la medicina, entre los pacientes, hay una honradez y una honestidad digna, digna de admiración. Bueno, nunca veréis a un muerto quejarse del médico que los ha matado. ¿Eh? Esto es para mí. Sí, señor, tiene usted toda la razón, ¿no? Los muertos son unas gentes honradísimas en ese aspecto, pero... En fin, creo que no resulto mal como boticario, ¿no? Con un poco de suerte y teniendo en cuenta lo poco que el padre me ha visto, seguro que paso un advertido ante sus ojos. Sí, claro. Parece que viene gente a marcharos. Esperad. Es la linda boticaria. Hermosísima nodriza, queridísima nodriza, no sabéis cómo me encanta este encuentro. Vuestra contemplación es el ruibalbo, la catafístula y el sen que purgan mi alma de toda melancolía. Ay, señor médico, que eso está demasiado bien dicho para mí. Y no entiendo una palabra de vuestro latín. Pues os lo voy a explicar. Poneos enferma, querida nodriza. Poneos enferma por amor a mí. Yo sería el más tierno de los hombres, solo incuraro. Soy vuestra servidora, más prefiero que no me curen. No sabéis, no sabéis, querida nodriza, cómo os compadezco por tener un marido tan celoso y tan impertinente como el que vos tenéis. ¿Qué queréis, señor? Es como penitencia por mis culpas. Y la cabra debe ramonear allí donde está atada. Ay, pero cómo. Un patán así. Un hombre que no permite que nadie os mire. Que se enfada cuando otros hombres hablan con vos. Ay, pues no habéis visto nada. Eso es tan solo una pequeña muestra de su mal humor. Pero, 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 ¿cómo es posible que un ser tenga el alma tan bajo para maltratar a una criaturita como vos? Ay. Yo, yo sé de uno que no anda muy lejos de aquí, ¿eh? Que sería choso solo con tocar la punta de vuestros piecitos, ¿eh? Ay, pero, ¿cómo es posible que una criaturita así haya tenido que caer en las manos de ese animal, de ese patán, de esa bestia, de ese estúpido, de ese... Ay, perdonadme, querida nodriza, por hablar así de vuestro marido. Ay, señor, ya sé que él se merece todos esos nombres. Seguro, seguro que los es merece esos y muchos más. No estaría de más que le pusieses en la cabeza alguna cosa como castigo a sus sospechas. Ay, bien es cierto que si no tuviera yo ante los ojos, algo más que su interés, que podríais obligarme a cualquier cosa. Sí, 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 haríais muy bien, haríais muy bien en engañarle con otro hombre como castigo se lo merece. Y si yo fuera el hombre afortunado de poder disfrutar de vuestras gracias. Valerio, ¿habéis visto al señor médico? Sí, por todos los diablos, y también a mi mujer. En tu mujer no me interesa, ¿dónde está el señor médico? No lo sé más, que hiciera que estuviera en los infiernos. ¿Qué hacéis aquí, Araga? Voy a buscar a... Venga, a darle pan y vino a la niña. Pero... Araga, de fuera. ¡Qué vaya que te lleves eso de ahí de en medio! ¡Ay, señor médico! Estaba preguntando dónde estabais. Pues, 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 estaba, estaba por ahí afuera, expulsando el sobrante del vino. Ah, sí. Sí. Pues, la niña, la niña está un poquito regular. Ah, sí, está muy mal. Sí, sí, sí. Pues, tanto mejor. ¿Cómo? Sí, sí, mucho mejor. Sí, sí. Cuanto mejor para mí, peor para todos. Cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político del... ¿Sabe usted? Eh, pues, sí, pero que temo que la medicina de tanto obrar le haga daño, señor. Ah, sí, no os preocupéis. Y yo estoy esperando a que lo expulse todo de golpe. ¿Quién es ese? ¿Quién? Ese hombre. ¿Este? Sí. Este es, 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 ¿cómo? Es el, el, el... ¿Qué? ¿Por qué estás entiéndome? ¿Qué dice? Es el... Pero... Ah, corto la manzana. ¿Cómo la manzana? ¿Tiene la manzana? Claro. ¿Qué? No os preocupéis. Sí. Es seguro que vuestra hija le necesitará. ¡Señor! Sí. Aquí está vuestra hija que quiere dar un paseíto. ¡Ah, la niña quiere dar un paseíto! Eso, sí, 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 sí. Nuestro boticario nos servirá en esto. ¿Eh? Y va a atenderla mientras que yo, yo hablo aquí con el padre para explicarle algo sobre su enfermedad. ¿Cómo? Veréis, escuchadme. No es una importante y sutil cuestión entre doctores el saber si las mujeres son más fáciles de curar que los hombres, prestad esto con atención. Veréis, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que sí y que no. Tanto en cuanto la sensibilidad que se halla en el grado natural de las mujeres viene a coincidir que resulta que la voluptuosidad femenina cambia por la posición del sol. Por eso la luna hace que las mareas entren y salgan desde abajo. No, que no, que no, que no soy capaz de cambiar de sentimientos. Eh, eh, quita. Uy, quita. Quita. ¡Mi hija ha hablado! ¡Oh, gran virtud del remedio, señor! Pedidme, pedidme todo lo que queráis. Sí, he aquí una enfermedad que me ha costado mucho tiempo curar. Sí, padre mío. Sí. He recobrado el habla. Más la he recobrado para deciros que no tendré otro esposo más que Leandro y que inútilmente intentareis entregarme Horacio. ¡Ah! En nada podrá quebrantar la resolución que he tomado. ¡Ay, qué! Todo lo tengo en mi corazón. ¡Auncabe! Nada podrá hacer que cambie de opinión, padre. Por mucho que os esforcéis. ¡En contra! Mi corazón no soportará esa tiranía. Y antes entraré en un copento. ¡Entre! Tengo que casarme con un hombre al que no amo. Para por sobresegóncita. ¡Uy! ¡Qué borbotón de palabras! Señor, os pido un favor. ¿Podéis volver a dejar la muda? No. Pero puedo dejaros a vos sordos. Vamos, si queréis. ¡Ay, no, señor! Lo agradezco mucho, pero... ¡Oye de una cosa, niña! Nada podrá cambiar mis ánimos, padre. ¡Te casarás con Horacio esta misma noche! Antes me entregaré a la muerte. Está bien. ¡Porque! ¡Oh, Dios mío! ¡Dejadme! ¡Dejadme medicinar en este asunto! Sufre una grave enfermedad y yo conozco el remedio. ¡Oh, señor! Y será posible que también conozcáis las enfermedades del espíritu. Naturalmente. Yo tengo remedios para todo. Veamos, veamos. Veo, veo que la pasión que siente por ese tan leandro es completamente contraria a la voluntad del padre. Y hay que actuar prontamente, que los humores están muy... y pueden empeorar con el tiempo. Yo por mi parte solo veo una solución. Tenéis que tomar prontamente una fuga purgativa. Fuga purgativa. Y aderezarlo de cuando en cuando con dos o tres dragmas de matrimonium. Matrimonium, matrimonium en píloras. Le costará al principio un poco, lo manito, un poco hacerle tragar la cosa, más a vosotros os corresponde hacérselo tragar lo mejor que podáis. Id, id mientras tanto al jardín. ¡Ah, sí, al jardín! Así que que no pueda preparar los humores, los remedios, los envueltos. Y me quedé aquí, hablando con el padre sobre su enfermedad. ¡Uy! Pero pronto, al remedio, purgativus, vemos el jardín. ¡Vamos, hombre! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué quedes ahí? ¡Ay, señor! Señor, ¿qué son esas medicinas que habéis nombrado? Paréceme a mí que no las he oído nombrar jamás. Son drogas que se utilizan en los remedios urgentes. ¡Ay, sí, pero habéis visto tamaña desvergüenza, señor! Es el calor de la sangre que obra así en los espíritus jóvenes. ¡Claro! Pero cuando he sabido de la virulencia de ese amor, he sabido mantener a mi niñita encerrada. ¡Ay, sí! Es que las mujeres a veces son un poco testarudas. Sí, he oído decir que ese tal Leandro hace todo tipo de historia para hablar con ella. ¡Qué susto! Sí, pero yo he sabido mantener a mi niña encerrada. Ah, habéis sobrado cuerdamente. A saber qué hubiese hecho la niña. Quizás hubiese sido capaz de fugarse con él. ¿De fugarse? Sí, pero yo no se lo permitiré. Es que sois un hombre muy inteligente. Sí, gracias. ¡Señor! ¡Señor! ¡La niña se ha fugado! ¡Se ha fugado con el boticario! ¡Él es el tal Leandro! ¡Y este señor médico ha urdido toda esta bonita operación! ¡Ay, cómo! ¡Asesinarme así! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un comisario! ¡Un comisario ahora mismo! ¡Atadle, que no se vaya! ¡Y señor! ¡Un comisario! ¡Un comisario! ¡Os quedaréis aquí! ¡No iréis a ninguna parte! ¡Váis a ser ahorcado! ¿Qué? ¡Sí! ¡Pero qué trabajo me ha costado encontrar esta casa! ¡Ay, señor! ¡Dadme alguna noticia del médico que os indiqué! Aquí le tenéis. Va a ser ahorcado. ¿Cómo? ¿Mi marido ahorcado? ¿Y qué ha hecho para eso? Ha provocado la fuga de mi hija, de la niña de mi amo. ¡Ay! ¡Me ha adorado marido! ¡Es cierto que van a ahorcarte! Pues ya ves. ¿Vas a dejarte morir aquí delante de tanta gente? ¿Y qué quieres que yo haga? Pues si por lo menos hubieras terminado de cortar nuestra leña, a mí me quedaría algún consuelo. ¡Ay, hija mía! Anda, anda, vete de aquí que me rompes el corazón. ¡Ay, no! Quiero quedarme a tu lado para animarte a morir. Y no me separaré de ti hasta verte ahoncado. Pero mira que eres amable, ¿eh? Hola, hola, el comisario está en camino y haré que el peso de la justicia caiga sobre ti. ¿Vale tú? No podíamos cambiar esto por unos cuantos palos. No, haré que os ahorquen. Vale, vale, vale. Señor. He a Leandro aquí. ¡Ay, Leandro! He venido a traer a Lucinda ante vosotros de nuevo. Niña, ¡eso no ocurrirá nunca! Señor, por favor. Yo, sí, teníamos la intención de huir y casarnos, pero tal empresa ha cedido ante un procedimiento mucho más noble y sólo aceptaré a Lucinda si es de vuestra mano. ¡Os digo que no os entregaré a Lucinda nunca! También vengo a deciros otra cosa, señor. Tristemente, mi tío ha fallecido y he recibido unas cartas en las que se me indica que soy el heredero de todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habéis dicho el heredero de todo? De absolutamente todo. Y cuando decís todo es todo, todo, ¿no? Heredero universal. ¡Oh, señor! ¡Os entrego a mi hijita! ¡Uy, quita, qué feo eres! ¡Os entrego a mi niña, señor! ¡La doy con todo mi corazón! De mi duda se ha librado la medicina. Mire, puesto que no van a ahorcarte, agradeceme a mí ser médico porque soy yo quien te ha brindado ese honor. Lo que me has brindado es tener o recibir una buena somanta de panos. ¡Ay, eso se está bien empleado por haber tan siquiera insinuado que me ibas a poner la mano encima! ¡Pero cómo que te he dicho el heredero de todo! Bueno, 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 yo creo que con este final, este tan precioso, no hay cabida para el resentimiento ni el odio. Está bien. Te perdono. Te perdono en alas a la virtuosidad a la que me has elevado. Pero prepárate para vivir, a partir de ahora, con gran tolerancia, el uno por el otro. Porque he descubierto que la cólera de una mujer es más de tener... ¡Quedaré un médico! ¡Me he encantado, chica! ¡Me he encantado! ¡Me he encantado! ¡Me he encantado, chica! 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 ¡Me he encantado! ¡Vámonos! Bien, queridos, queridos amigos, la noche ha llegado a su final. Ya os podéis ir saliendo de la sala. Antes, dejadme que os dé las gracias por vuestra visita. Yo os confieso que he visitado vuestro tiempo. Sí, pero muchas luces, mucho ruido, mucho reggaetón. Yo mejor me quedo aquí, en mi siglo, esperando, esperando que volváis al pasado cuando gustéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!